A ver, vamos a ver, me quiero sacar la duda. Hola, Winnie. Muy bien, ¿qué pasa? ¿Cómo está usted? ¿Qué pasa? Que están apurados, la garta. Sí, está apurado, está apurado. Me voy a Buenos Aires. Ah, por eso. Ha sido viral un video de Maya. Ah, el hecho de que hace a Fernet. Ah, pero ya lo había hecho acá. Ya lo hice acá, pero bueno, acá siempre es como que si tienen la primicia, exactamente. Mire, voy a enseñar un truco de magia. Sí. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Quiero que no pestañe, para eso se necesita, ¿qué es esto? Un pañuelo. Un pañuelo. Puede ser de cualquier color. Pero hay que tener bien en cuenta, hay que meterlo dentro del puño, que se vea bien, que se vea bien, bien, bien dentro del puño, con solo chasquear dos veces los dedos, soplas y aparece un huevo. ¡Guau! Un huevo. Un huevo. Un huevo. Por ejemplo, la gente aplaude en este caso. Sí. Pero acá está, muy bien, claro. Bueno, pero eso ya no nos sorprende. Ya está en ese momento, no nos sorprende. ¿Por qué? Ustedes saben qué se... Lo voy a explicar. Sí. Lo voy a explicar. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Un mago. Un mago, ajá, claro. Un mago. Se necesita un pañuelo, un pañuelo y un huevo de plástico agujereado en el huevo. Ah, no me había... Pero mira vos cómo es. Increíble, increíble. Es más. Me mató la ilusión, yo creía que le había salido un huevo. Le salió un huevo en la mano. ¿Cómo se consigue un pañuelo? Y se lo pide a una chica. Comprado, chico. Lo compra. Sí, bien, un huevo de plástico agujereado. O lo podemos hacer inclusive. No, hay que comprar una gallina de plástico y esperar que ponga un huevo. Ah. Y eso es lo único. No, bueno. Y entonces, en la mejor manera... Sí, le voy a decir al conto que no es. De la mejor manera es la siguiente. Quiero que presten atención. Pañuelo, huevo de plástico, hay que ponerlo en el bolsillo. Uno en cada lado. Claro. Presentarse, uno se presenta y demás. Y es la mejor manera de decir, voy a enseñar un huevo de plástico. En el mismo momento se ponen las manos al mismo tiempo en el saco. Esto para que, medio que tratar de... Entonces, primero se saque el pañuelo y después el huevo al mismo tiempo, pero no se dice nada. Es como que automáticamente se lo deja acá. Se lo deja acá y hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta, lo dejas ahí, que no se ve en todo momento. Claro, no se ve, no se ve, ahí no se ve. Ahora me avive yo. Y que no se ve el hueco tampoco. Y que no se ve el huevo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que poner el pañuelo dentro del huevo y tenerlo todo el tiempo, todo el tiempo. Y había que chasquear los dedos, ¿no? Sí. Hacer así y aparece el huevo. Siempre hay que tener cuidado que no se vea el huevo, el huevo del pañuelo, porque si no, ahí ya pierde la mano. Es más, me han dicho algunos, sí, no, no, pero ahí se nota el huevo. En ese caso, lo que hay que hacer es lo siguiente. Soplas, se le saca, se le saca el hueco y ya queda un huevo común y corriente. Permiso, porque tengo acá, quiero que se vea bien. No, pero esto no era la verdad. Lo único que tenés que hacer, haces así y ya. No, o sea, lo hizo huevo de verdad. Salve el huevo de verdad. ¡Guau, Willy! Muchas gracias. Esto es magia. ¿Usted cree que vos podés hacer esto? ¿Vos viste que tenés el huevo en la mano? Sí, yo hasta que vos tenés el huevo en la mano, el de plástico, me di cuenta. Ahora, después no sé. Ya, pero después se ha ido con un huevo en serio. Claro. Primero tenés que conseguir un huevo en plástico, después, si se quiere que lo transforme y bueno. Eso ya hay que ser magia. Es el paso no lo sé. Es el paso no lo sé. Y llamar a Willy Magia y ya... Bueno, bueno, bueno. Muchas gracias. Buen viaje, buen viaje, Willy. Bueno, quiero decir que voy a traer para la semana que viene algo muy especial y que viene como interactuando con gente de Buenos Aires. Así que espero que estén preparados por eso. Bueno, bueno. Bueno, que sea con suerte allá. Muchísimas gracias. Gracias. Va a ser mucho Fernet allá. Allá, voy a eso, voy a hacer Fernet en todo lado. Está muy bien. Bueno, gracias. Gracias. Muy bueno. Muy bien.